La cumbia de la rana La rana está contenta porque va a bailar Se vena muy temprano, se va a parrañar Cumbia, cumbia, cumbia para acá Cumbia, cumbia, cumbia para allá La rana y el sapo se abrazan y brincan Medio y chichiquitos se ponen a bailar La rana y el sapo se abrazan y brincan Medio y chichiquitos se ponen a bailar Cumbia, cumbia para acá Se pone un vestido, se ponen los aretes, se quita la boca e infla los caquetes Bumbia, bumbia, bumbia para acá, bumbia, bumbia, bumbia para allá Cuando va en el camino se encuentra el sapito, le dice amiguito vamos a bailar Bumbia, bumbia, bumbia para acá, bumbia, bumbia, bumbia para allá La rana y esa voz ya versan y brincan, en medio de sus cerquitos se ponen a bailar La rana y esa voz ya versan y brincan, en medio de sus cerquitos se ponen a bailar La rana y esa voz ya versan y brincan, en medio de sus cerquitos se ponen a bailar